Hola, mi nombre es Carla Prado y represento la provincia de Santa Elena, tengo 19 años y soy candidata Miss Ecuador 2014. Bueno, les cuento, lo que más me gusta del Ecuador es su gente, su paisaje, su clima, su comida, la calidad de personas que tiene el Ecuador, lo amable, ese corazón grande que tienen. Bueno, en sí, yo estoy enamorada del Ecuador, me encanta. O sea, todos los que tengan a ver con Ecuador, soy ecuatoriana de corazón.